La ciudad de la ciudad de la Carta 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 No lo puedo entender La ciudad de la Carta Venga sí, una fotito acá, ¿no chicos? ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¿Se vede el mar? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.